¡Largaron el premio Fancy Cruise! Sale muy rápido por el lado interior de la pista a marcar el camino. El 1 por el lado exterior lo empardan y superan por el lado exterior el 10 y el 11. Más atrás quedan el 8, el 5, el 4, detrás de estos 2 y 6. Ya transcurrieron los primeros metros de la competencia en la delantera, cabeza a cabeza, se pelean por la primera ubicación, ahora se distancia el número 10 en la primera ubicación, en el segundo queda el 11. A cuerpo y medio de estos viene 8 y 5 apareados. Lo propio hace el 4 por el lado exterior, más atrás queda el 1 y el 2. Ya superan en este momento los 900, con el 10 afianzado de la delantera, distanciando 3 largos al número 11 que está en el segundo lugar. Se aproximan los puestos de vanguardia por el lado exterior el 4 junto con el número 8, por el lado interior queda el número 5, detrás de estos 2 el número 1. Ya están en la mitad del codo, se acorta la distancia. El 11 por el lado exterior está empardando al número 10, lo propio hace el 5 que pasa por el lado interior a comandar las acciones junto con el 4 que va por el lado exterior, más atrás 8. El 10 pierde terreno el 1 y en este momento los competidores van a hacer el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco, hay lucha, la vanguardia, cabeza a cabeza, de adentro a afuera, 5, 11, 8 y 4, más atrás queda en el número 1. 300 metros para el disco por el centro de la pista, el 8 tiene pequeña ventaja sobre el 11 que insiste en busca de puntero, ha abierto, atropella por el lado interior de la pista el número 1 y el número 4. 220 metros para el disco, se afianza la delantera, el número 8, distancia 3 largos al número 11 que está en el segundo lugar, en el tercero va el 1, más atrás 4, pocos metros para el disco, el 8 se queda con la carrera, lo sigue el 11, el 1, el 4 y así cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.